Emocionadísima a Viva la Familia. Por eso me gusta tanto este programa. Enseña, pero de una manera divertida. Y eso sí. Córtense bien. Además la presentó a Alisa Echeverría. Solo quiere hacer travesuras y jugar y jugar. Una mami tierna y amorosa. Aunque tengas que educar con disciplina, con una mano dura, hacerla, hacerlo con amor. Viva la Familia. Este es ahora las 12 o 16 en Producción.